... Nos han capacitado para poder brindar atención en caso de alguna emergencia ...que se presente con cualquier estudiante, administrativo o demás personal uteísta. Primero, por el amor hacia la institución. Segundo, por el enorme respaldo que sabemos y contamos con el rector, el doctor Omar Lenguerken. La iniciativa nace de poder contactar primero las unidades tecnológicas ...y ser nosotros los pioneros a nivel nacional de poder contar con la zona cardioprotegida ...y reducir los riesgos de muertes cardiorespiratorias. Contamos con un defibrilador externo automático, una tecnología de alta punta, ...en el cual en un lapso de 27 segundos hace la medida de la impedancia de su corazón ...para identificar la parada cardíaca. Y en los 5 minutos de oro poder darle un 75% de estabilidad al paciente ...para a través de una defibrilación oportuna poderlo traer nuevamente a nuestras vidas ...y que pueda seguir disfrutando de todas sus actividades normalmente. ¡Suscríbete al canal!